¡Hola, Dani! ¡Muchas gracias! Un viento en la oscuridad, mi corazón si yo llamo ¡Hola, la gitana! ¡Señora! ¡Ale, Felipe! Llegando a la marrugá y dormirme yo no puedo ¡Ay, señor! ¡Yo no quiero vivir! Y dormirme yo no puedo ¡Hola, mi mamá! ¡Yo no hecha! ¡No hecha! ¡No hecha! ¡No hecha! ¡Hola! ¡Hola, mi mamá! ¡No hecha! ¡No hecha! ¡No hecha! ¡Yo no hecha! ¡No hecha! ¡No hecha! ¡No hecha! ¡Vamos a salvar! ¿No hecha? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!